Hay que ver cómo va pasando el tiempo Unas horas y ya estaremos muertos Disparades, están vivos estos muertos No lo pienses más, disfruta el momento Ahora que ya estamos muertos, ahora que llegó nuestro final Disfrutemos como enfermos de este último aliento Que se va, ah, ah, ven a matar zombies conmigo Maquillate, que iremos hoy de cena Asúmelo, el postre es tu cabeza Míralos bien, que no te den tanta pena No acabarás faltando a nuestra fiesta Ahora que ya estamos muertos, ahora que llegó nuestro final Disfrutemos como enfermos de este último aliento Que se va, ah, ah, ven a matar zombies conmigo Ven a matar zombies conmigo Ven a matar zombies conmigo Ahora que ya estamos muertos Ahora que ya estamos muertos Ven a matar zombies conmigo